Y el hedonismo y el individualismo propio del mercado de Disney Channel y de Netflix y de los centros comerciales y de ese tipo de elementos hace que la educación, por miedo a no ser atendida por los niños, acabe adoptando los modos y los estilos de los centros comerciales. Y entonces se extiende la idea de que si encontráramos un método para que un niño a los tres años ingrese en el sistema educativo y 22 años después o 24 años después salga siendo neurocirujano, sin haber dejado de pasárselo bien durante esos 22 años en ningún momento, o sea, sin haber dejado de reírse durante esos 22 años, habríamos dado con el método educativo perfecto. Y sin embargo yo aquí voy a defender que habríamos dado con el peor de los métodos educativos. O sea, que esa obsesión, ¿verdad?, en facilitar las cosas, en hacer que, esa obsesión en que la ciencia es divertida y la filosofía es divertida y demás y lo vais a descubrir, chicos, no sé qué, o sea, es una indecencia. Es una indecencia porque la ciencia y la filosofía y el arte, lo que sea, pues tiene labores mucho más importantes que divertirme, que divertir a la gente. O sea, tiene tareas encomendadas que no están a la escala de un capítulo de Big Bang Theory. No se puede juzgar, ¿verdad?, la filosofía con las categorías con las que juzgamos el entretenimiento en general. Pero tan obsesionado está el sistema educativo que iguala los modos, pues eso, de Cartoon Network o de Disney para intentar atraer de alguna forma la atención de los alumnos. Obviamente no lo consigue. Y el resultado final, esto es lo fundamental, es que yo luego recibo en la facultad a alumnos auténticamente discapacitados que tienen cerradas las puertas del 99% de la cultura. O sea, alumnos que tras haber pasado por las manos del sistema educativo simplemente no pueden leer, simplemente no pueden hacerlo. Ya no digo leer a Kant, no digo leer a Kierkegaard, no, yo digo leer, leer a Machado. O sea, yo digo leer, va, cosas más sencillinas, leer a Machado, leer, no sé, a uno a uno. Simplemente no pueden hacerlo. Es decir, el 99% de la historia de la literatura y del pensamiento y de la ciencia y no sé qué, que no es divertido ni tendría por qué serlo, ¿verdad? Eso es una barrera mayor que una barrera arquitectónica para una persona a lo mejor con una discapacidad en su movimiento. Y en este sentido habría que entrenar. Esta es una tesis que a veces cuento en clase y los alumnos se me enfadan y se revuelven. Yo creo que habría que intencionalmente ir entrenando la tolerancia al aburrimiento. Intencionalmente, entrenar la tolerancia a discursos largos que no tienen chispitas y risas de fondo cada 20 segundos y cosas por el estilo. De tal forma que así como es normal que a los 3 años, a los 4 años, es normal y las clases sean completamente amenas y divertidas y el niño lo esté pasando bien todo el rato, gradualmente debería planearse introducir el aburrimiento, gradualmente. Y que si Rufino, que da clase de filosofía, sabe una forma maravillosamente divertida de explicar a Kant, no la ponga en práctica. Fijaros, ¿eh? No la use, se la calle y lo explique. Yo me imagino que Rufino, pues, le hará clase a lo mejor en segundo de bachillerato, por ejemplo, en primero, donde sea, ¿no? Y lo explique de formas intencionalmente aburridas. Porque nos preocupamos mucho de que los chavales sepan subrayar y sepan hacer un resumen y un comentario de texto, pero esas son habilidades formales. Eso no va a ningún lado. Lo fundamental es darle herramientas para que puedan llegar a una biblioteca, coger un libro y leérselo, que el 99% de mis alumnos están discapacitados para esa habilidad, porque no han sido entrenados en el aburrimiento, que es una habilidad como cualquier otra. Y lo que es peor, lo que es todavía peor, están orgullosos de su discapacidad. Están orgullosos, presumen de ello. Dicen, ¡ay, yo no voy a leer esa mierda! Bueno, ¿la has leído tú? ¡Qué pringao! No sé qué. No, no, yo paso de leer esas cosas. O sea, se enorgullecen de tener cerrado el acceso al 99% de la cultura. Bueno, siempre podrán luego escuchar al Rubius en YouTube. No es Kant, Rubius no es Kant, ya sea alguna pequeña diferencia de matiz, pero bueno.